¿Qué es la obra de la carne? En los filipenses el apóstol Pablo demostró que en el pasado él había llevado una vida intachable, correcta a los ojos de las personas y sin embargo entonces no conocía a Cristo. Pablo dice que él antes era orgulloso de su religiosidad, siendo más celoso que todos, circuncidado el octavo día según la ley, de una de las tribus más importantes de Israel. En cuanto a la ley irreprensible, es decir, cumplidor, obediente a los mandamientos de la ley de Moisés. A los ojos de todos Pablo era un hombre correcto, un judío ejemplar, un ciudadano intachable. Pero luego Pablo dice que hizo a un lado toda esa justicia personal basada en obras para conocer el amor, la gracia de Cristo y el poder de su resurrección. Hoy muchas personas se jactan de su vida correcta, de que no le hacen mal a nadie. Según ellos son buenos ciudadanos, buenos esposos, buenos padres y sin embargo necesitan venir y rendirse a los pies de Cristo. Gracias por ver el video.